Hola amigos de Madera Reclamada, hoy vamos a ver cómo hacer este banco de trabajo. Es un banco de trabajo que es desarmable, es parte del taller mínimo viable y guardable. Además tiene espacio de almacenaje aquí abajo, donde rápidamente puedo tener todas las cosas necesarias para mi trabajo a mano. Simplifica bastante la tarea y además le vamos a hacer algunas mejoras luego. Este es un primer video para ver simplemente la construcción del banco, pero luego la idea es, en este pedazo de aquí, hacer una adaptación para poder poner la sierra para cortar, para poder poner la caladora invertida, para poder poner el router invertido también, para hacer algunos trabajos. También otra de las ideas es poner una prensa tipo Moxon en uno de los lados, como la que hice en este video de ahí, o de ahí, nunca me acuerdo de qué lado sale. ¿Qué más? Bueno, hacer distintas modificaciones para poner prensas. ¿Verdad? La idea es hacer agujeros, lo habrán visto en otros videos de internet. Estos, yo no sé cómo se llaman en español, bench dogs, se llaman en inglés. Pero, bueno, la idea es hacer una serie de bench dogs y hacer unas guías y unas cuñas y unas historias con eso. Un poco distinto a lo que se ve normalmente en internet. Más simple y más práctico, según mi teoría. Cuando lo haga, lo veremos. Experiencia de construir este banco, bueno, me gustó mucho. Es un trabajo que, bueno, lleva su rato porque hay que revisar bien los cortes, que quede toda la escuadra, el montaje y demás. Un poquito de precisión se necesita para, bueno, pero es un trabajo que se hace una vez y dura bastante. En cuanto al peso, bueno, pesa, o sea, cuánto pesa no lo sé, no lo he podido así, pero menos de 50 kilos, diría, porque estoy acostumbrado a cargar cosas sobre los 40, 50 kilos y esto pesa un poco menos. O sea, pesa menos que un saco de papa. Por ejemplo, debe andar, yo calculo, por la cantidad de contrachapados fenólicos que tiene, debe andar sobre los 30, 35 kilos. Es un poco pesado, pero, bueno, se puede cargar entre dos personas sin problema. Una persona, bueno, ya depende de la persona, pero yo lo puedo cargar. Bueno, me quedó entre caballetes. Los caballetes, ¿se acuerdan? Que eran de 70. Una vez abiertos, bajan un poco. Así que deben tener una altura, ya se los digo, digamos, lo más fácil. Los caballetes quedan con una altura de 65 y esto tiene una altura total de 26. Me quedó en total, así que la altura más o menos como 90. No sé, nunca trabajé en una mesa tan alta, siempre las he tenido unos 10 centímetros más abajo. Me gusta de momento la altura, pero con el tiempo veré. Si luego veo que cabe corregir la mesa en sí, el banco de trabajo, no lo voy a modificar. Lo que haría es quitarle un poco de altura a los caballetes, de ser necesario. Bueno, ya vieron la figura. Acá, figuretis. Tengo tres figuretis. El ancho de la mesa es 70 centímetros. El largo son 150. No la hice ni más ancha ni más larga para que no quedara tan pesada porque si no, no iba a ser movible. La idea de esto es que yo lo pueda fácilmente plegar. Ahí les muestro un poco. Dan mucho juego estos agujeros laterales. Te sirve para, bueno, para poder poner prensas, para guardarlas, para ajustar cuestiones, ¿no? Aquí, si yo quisiera, a lo que fuere, para guardar de todo, absolutamente de todo. Yo tengo aquí, en este momento, bueno, tornillos, el cargador del cuadro mini, sargento, la escuadra rápida, otra prensa, nunca son suficientes. Taladro, casi todo entra, ¿no? El taladro, la caladora. Los agujeros los hice tomando en cuenta que me quedaran, digamos, aquí dejé unos 10 centímetros, aquí dejé unos 5, más o menos, para que esto quedara lo más estructural y fuerte posible. El apoyo, la verdad que es muy bueno. Nada que objetar ahí. Y, bueno, la idea de esto es que cuando uno termina de trabajar y ordenar toda la roción, y quiere que esto vuelva a ser jardín, y no taller, pues nada, uno lo agarra, lo, a ver que lo vació, uno lo toma, lo gira, lo que les decía, luego, que va a ser como unos rieles aquí, a 15 grados, para que esto calce preciso y no se pueda mover, no sé, es algo que lo estoy viendo, Bueno, voy a ver primero si hace falta o no, en verdad, una vez que empiece a trabajar en serio con el banco. Nada, una vez que lo tengo aquí, ya me lo puedo llevar. Es fácil de almacenar, luego voy a hacer un armario que va a tener más o menos la misma dimensión, entonces la idea es en el armario este, que va a ser más profundo, unos 40 centímetros, guardar todas las herramientas, todas las cuestiones, esto va apoyado contra el armario, unos caballetes arriba de repente, y entonces en muy poco espacio, en unos 2, 3 metros cuadrados, poder tener todo el taller guardado, cuando no estoy trabajando. Entonces, bueno, esa es un poco la idea del taller mínimo, viable y guardable, y de este banco de trabajo, que para eso lo confeccioné. ¿Y qué otras cosas? Bueno, lo primero es cortar todas las maderas que voy a necesitar, en este caso son dos maderas grandes, que van a ser la parte superior e inferior de la mesa, más un total de 5 maderas que van a ser los laterales y la viga del central. ¿Verdad? Las maderas las corté todas de un panel grande, utilizando una guía, una guía que la hice con un aluminio recto, que me conseguí en la carpintería de aluminio, donde hacen ventanas. La guía la adapté a un par de prensas, después se los mostraré en un video, es bastante útil. Siempre cuando uso este tipo de guías, que voy contra la guía, o sea, y no tengo una mesa, una base, como la guía super deslizante, que les dejo el link ahí arriba, es importante usar la guía hacia el lado que tiene menos mesa, la sierra, digamos, en este caso mío a la derecha. Porque de esa forma me cargo bien contra la guía y no es posible que se me vaya el corte, que se me abra. Digamos, es importante que me mantenga siempre contra la guía e ir despacio a la velocidad de corte de la sierra, no apurarse. ¿Vale? Esto es fundamental. Bueno, ahí estoy cortando los paneles, les voy a dejar un diagrama con todos los cortes de los paneles que necesitan. Son dos de 150 por 70 centímetros, son dos de 150 por 22,4, este número extraño es para tener en cuenta el espesor del terciado, ¿verdad? Contrachapado, plywood, como le digan. Y son tres de los pequeños de 64,4 por 22,4 que van en los laterales y al medio. El montaje, bueno, aquí es muy importante el tema de escuadra, ¿no? Todo tiene que quedar muy a escuadra. Verán que les hice unos sacados a los paneles estos largos, digamos, de los lados, ¿verdad? Los sacados, bueno, dejé unos 10 centímetros en las puntas y unos 5 centímetros arriba y abajo. Y lo hice simplemente de un agujero con la broca y caladora. Los hice bastante a mano alzada, pero bueno, se pueden hacer rectos, como ustedes quieran. Yo lo hice como, lo hice en ese momento, no, digamos que no busqué nada en especial, simplemente que hacer un agujero y que esto se mantuviera estructural, digamos, eso es importante. Todo, para todo momento usé broca para hacer agujero guía, con avellanador, para que los tornillos quedaran lo mejor posible y todo va encolado. O sea, en todo puse cola, salvo en la parte de arriba del todo, que lo vamos a ver luego. Vale, ahí ya tengo armados los dos primeros, ¿verdad? Y luego puse el de la punta y otro al medio para darle mayor estabilidad. Ahí ya vamos viendo un poquito cómo va quedando la cosa. Ahí tengo armado, digamos, todo lo que serían los laterales. Ahora voy a colocar la de abajo, la voy a colocar arriba, ¿verdad? Pero luego la daré vuelta. Esta va encolada, como les dije, viene encolada. Esto no me interesa que se mueva nunca más, por eso lo encolo. Y luego de terminar de verificar las escuadras, ajustar los últimos tornillos, es muy importante, como les decía, el tema escuadra. Pongo la plancha grande y de vuelta el mismo proceso de agujero guía, con avellanador, tornillo, tornillo, tornillo. Cada 15 centímetros aproximadamente, 20, puse un tornillo, más o menos. No lo medí ni tampoco hice grande, simplemente fui como más o menos dejando una palma o algo así. Una vez que está este proceso terminado, pasé a darlo vuelta y hacer la parte de arriba de igual forma, la parte de los tornillos, pero sin encolar. ¿Por qué? Porque esta parte me interesa en el futuro poder removerla de repente para hacer alguna adaptación dentro del banco, o cambiarla directamente si es que está muy estropeada o lo que sea. Entonces esta parte no va encolada. Luego lijado todo, y estaría listo el banco. Bueno amigos, eso fue todo sobre el banco de trabajo. Nos vemos en un próximo video. Si les gustó denle like, suscríbanse, comenten y todas esas cuestiones. Muchas gracias por los minutos prestados. Esto fue Madera Reclamada.